La eficiencia del gasto, es muy importante centrarnos en la eficiencia del gasto. Esto pasa por dos cosas. Uno, tradicionalmente la ejecución de las atendidas de parques con la misma ejecución de en estrictos en nivel por compromisos. Queremos meterle más fuerza a los giros, porque es en los giros donde está la implementación real de las acciones. Y hacer el seguimiento a la ejecución de los contratos para que no pasen vigencia a tras vigencia sin que los contratos generen resultados. Eso es lo primero. Lo segundo, que sé que es un tema polémico, presupuestos participativos. Por eso, nosotros estamos de la mano con la Secretaría de Planeación, planteando una evaluación sobre presupuestos participativos, para poder tomar la decisión y pasar a la evidencia que nos da la evaluación. ¿En qué vamos? Ya nos estamos en el diseño, en identificar la cadena de valor de la evaluación para saber en cuál de los enlabones de la cadena de evaluación es que debemos hacer el énfasis en Zoom para entender, ya sea la operación, el impacto, los resultados que queremos saber y que a través de ese método podemos saber sobre presupuestos participativos. Una cosa interesante es que si bien los presupuestos participativos llevan hasta el 50% de total de los recursos de los fondos de desarrollo local, de ahí hay un incondicionamiento, un 14% que tiene que ir a mayoría que además, por instrucción de la cadena de Fernando Alán, tiene que ir articulada con la medida de mantenimiento vial y con el IUP y por supuesto con la Secretaría de Movilidad de la Casa del Sector, justamente lo estábamos hablando hoy y creo que en ese sentido vamos a emitir el primer objetivo para que así suceda. No solamente eso, estamos también trabajando en un componente fundamental que es el control social y ese control social se va a ejercer a través de universidades, organizaciones sociales que van a trabajar de la mano con los alcaldes locales, no solamente para realizar todo el componente misionero, sino también para promover la participación en las localidades, creemos que es necesario porque si queremos que las localidades resuelvan la cotidianidad de la gente, tenemos que entender bien qué entiende la gente por cotidianidad y qué es cotidianidad. Además de eso, lo que siempre hemos hablado aquí, yo creo que es una apuesta de gerencia pública muy interesante, tres elementos fundamentales. Una unidad de transparencia que no solamente trabaja desde la Secretaría de Gobierno, sino que conecta con la Secretaría de Gobierno y con la Secretaría General. ¿Para qué? Para hacer seguimiento al proceso, desde lo pre-contractual, lo contractual y lo post-contractual, todo lo que tiene que ver con contratación en las alcaldías locales. Eso es lo primero. Lo segundo, una unidad de gestión y cumplimiento local, para poder saber cómo va el avance físico de las metas, cómo van los resultados que tienen las alcaldías locales. Y en caso de que la cosa no vaya bien, la unidad de gestión y cumplimiento entra con un equipo de rescate, revisa qué es lo que sucede, desenrolla lo que pueda estar pasando y sale para seguir haciendo seguimientos. Un modelo básicamente basado en el de liberología, la ciencia de la entrega, que más que nada lo que hace es enfocar las acciones de la administración, y sobre todo en este caso los gobiernos locales, el resultado. Y lo tercero, que ya está el decreto, gabinete local para hacer que las gestiones de las alcaldías locales, que realmente recusen una reacción inmediata por parte de las entidades de nivel central. Eso también es importante porque gran parte de las demoras a veces son esas partes de coordinación entre uno y otro nivel. Nos pusimos una meta que yo creo que es fundamental para nosotros, digamos, es una guía de gerencia nuevamente, y es mejorar el índice de gestión pública local. Ese índice de gestión pública local, ustedes saben que tiene nueve variables, pero básicamente tiene dos dimensiones. La primera que es todo lo que tiene que ver con gestión del plan de desarrollo y la segunda que tiene que ver con el componente de servicio a la ciudadanía. Donde nuevamente queremos hacer un énfasis, que hemos venido a decirle a la ciudadanía y hemos venido a comunicar en la denuncia, sobre todo a temas relacionados con irregularidades en materia de IBC. Y finalmente, el ranking de difusión presupuestal. Esto que también está amparado por la literatura, con un concepto que es el name and chain, que va a violante nombrar y mostrar lo que haces a través del ranking, poder ir comparando la ejecución presupuestal de las distintas alcaldías y en ese sentido poder presionar las ejecuciones que estén más reservadas. Este es el modelo, vamos a seguirlo trabajando. Ya estamos poniendo varias cosas en marcha, esperamos que al final de este año el modelo ya esté completamente listo y que podamos mejorar la eficiencia de las alcaldías locales, que podamos mejorar la entrega de los resultados de las alcaldías locales, pero sobre todo algo que nos hemos propuesto como meta. Y es que tanto en esta recinta como en la ciudad, cuando se habla de alcaldías locales no se piensa en corrupción, sino que se piensa en la transformación del día a día de la ciudad.